¡Vamos Maribor! ¡Vamos Maribor! ¡Vamos Maribor! ¡Vamos Maribor! ¡Vamos Maribor! ¡Vamos Maribor! Es porque no lo más lo va No quiero soportar las decepciones Brillado en el sofá, sin mirar Me encargaré calma de estos cabrones Dame una ayuda para correr con ti mar Dame una ayuda para correr con ti mar Estoy lleno de más robas Tengo una sensación que se me escapa Despierto en mi lugar sin pensar Esperaré llegar el desesperador Dame una ayuda para correr con ti mar Dame una ayuda para correr con ti mar No estoy lleno de más robas No puedo soportar las decepciones Despierto en mi lugar sin pensar Esperaré llegar el desesperador Dame una ayuda para correr con ti mar 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 Gracias.